Pero ya me dio más hambre ¿Y quieres sal? ¿Qué no quieres sal acá arriba? No Gente, ahorita nos vamos a botanear otras palomitas Pero ahora vamos a cambiar las recetas fritas Aquí está toda la bandera Aquí las tenemos, miren Ahorita vamos a moler aquí un poquitijo de la poquita mazorca Casi te dieron el suero, gente Para adentro, gente Están las chingonas, echalas Tendiditas, güey Adentro, adentro, métalas Ya brilla eso A ver, véntalas en medio Miren cómo estilla, gente Las que entran, nomás No, no te hago No, no te hago Búscale el humo Esto es un estilo mariposa Las de arriba Las de abajo son un estilo carnita Aquí tenemos al chef Aquí nos encontramos en el taller Y más gente Se van quedando, gente Miren las palomitas, guachin Las van a echar fritas aquí estos chavos Casi no tienen hambre Quedando toda la clica Aquí este compa lo tenemos aquí Haciendo el piquito de gallo, gente A ver qué tal queda Aquí también tenemos un té, miren Un té para las cañas Un té de cañón, para acá No puedes tomar, pues Le van a caer las cejas Hoy fuimos allá donde está la rastrojera Ven, nos miramos Me iban quedando los tostitos, gente, miren Aquí la chavalada ya La chavalada aquí ya Se está preparando Un cachito de cebollita Un sí ¿Quién le va a dar el visto? Bueno, ¿quién va a ser el primero? Métale la mano No, comandante Trárate la mejor, güey Ahí va Dale, güero Dale el visto Todo bueno Saborate la chesta Sí, muy bueno A ver, es saborosa Yo no estaba como a carros de marrones En esta ocasión me da sabor Sí Así quedaron, gente, miren Bien doraditas Con todo y todo se comen Con todo y hueso Entrale Entrale ¿Qué hubo? Un cachito de cebollita ¿Cuál sufrir aquí en el rancho, gente? Miren No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No, no, no